Llega a la Xcala una nueva opción de servicio de taxis. Se trata de eRite, una nueva aplicación que ofrece un servicio rápido y seguro. Nosotros somos eRite, una aplicación tecnológica de transporte digital vía telefónica por teléfono inteligente. La puede bajar de Play Store o Apple Store, estamos en los dos lados. ERite, opera en siete países y busca obtener la certificación ISO 9000. La aplicación tiene una competitividad, estamos buscando la certificación del ISO 9000. Porque tenemos una competitividad en cuestión de la tecnología, nos podemos comparar con el preconderante número uno que es Uber. Entonces, estamos al tú por tú con Uber. Tenemos esa tecnología, es de México para el mundo. Y ahorita estamos en siete países. Entonces, ¿qué ofrece? Para acceder a este servicio debe descargar la aplicación y proporcionar algunos datos para garantizar la seguridad del usuario y del prestador de servicios. Directamente en su smartphone, llámese marca de la manzanita o llámese la marca del muñequito, hay una tienda de aplicaciones. En esa tienda, ustedes le dan en el buscador, buscamos eRite y les va a aparecer un icono en rojo, eRite en rojo. Esa es la que tenemos que descargar. Posteriormente nos va a pedir la aplicación que nos demos de alta. Nos tomamos una fotografía. Nos pide una serie de documentos, como es una identificación con fotografía. Vaya domicilio, cuestiones de geolocalización, donde la aplicación solita hace ese tipo de inteligencia artificial que contiene. En un proceso de un lapso de 10 minutos, 15 por mucho, estaría haciendo el acoplamiento, la inteligencia artificial para comparar el rostro con la identificación. Una vez eso, pues bueno, ya estarían listos para utilizar eRite. Informó el IPSE Comunicaciones.